Ya son muchas canciones por ti Mil historias vividas contigo Mientras tú ya no sabes quién soy Pues mi nombre se duerme en tu olvido Ya son muchas canciones por ti Mil estrofas te guardan mis besos Esos besos que nunca te di Y que en ti solo hallaron desprecios Esta es la canción del olvido Y con ella te voy a borrar Aunque duela el haberte perdido Te lo juro no voy a llorar No chiquitita no voy a llorar por ti Ya son muchas canciones por ti Mil palabras repletas de sueños Mientras tú me dejaste sin fe Ya sin alma y sin lado izquierdo Ya son muchas canciones por ti Tantas notas buscando en la vida Y la vida que nunca te di Porque tú jamás fuiste mía Esta es la canción del olvido Y con ella te voy a borrar Y con ella te voy a borrar Aunque duele el haberte perdido Te lo juro no voy a llorar Música Esta es la canción del olvido Y con ella te voy a borrar Aunque duele el haberte perdido Te lo juro no voy a llorar Música Música